Bueno, nos preparamos para subir aquí al concierto, bueno, para subir al concierto, para disfrutar el concierto de 3Leven y voy a ver si soy capaz de filmar un videito. Ok, ahí vamos. Ok, ahí vamos. Ok, ahí vamos. Ok, ahí vamos. Ok. Ok, ahí vamos. Ok. Ok, ahí vamos. Ok, ahí vamos. Ok. Ok, ya vamos. Ok, bueno, pues seguimos con la cámara. y ahora si ya nos vamos al concierto